bienvenidos nuevamente a papelones boricuas canal que se dedica a traerte lo que pasa en puerto rico día a día aquí está mis redes sociales a donde puedes conseguir y seguirme como papelones boricuas como siempre te digo si te gusta este vídeo compártelo con familiares y amigos si te gusta vamos a la noticia bueno este vídeo es para darle seguimiento al caso de los dos jóvenes boricuas que han sido arrestados allá en cancún méxico luego de ir a vacacional pues la le bajaron el delito de violación a agresión sexual luego de incondruencias en la testigo la principal de esta y alegada víctima qué pasa yo me puse a buscar información sobre este sitio que se llama quintana de arroz que ahí es donde es el periódico y todo lo que pasa pues lo ponen en un periódico que tienen ellos hay regional qué pasa en ese sitio de playa del calmen miren esto porque la familia alega que puede ser extorsión y puede ser fraude que están haciendo a estos muchachos vamos a ver esto por aquí miren esto fue el 2014 playa del calmen y cancún edénes de extorsión y violaciones verdad solidaridad es donde se ubica playa del calmen y parte de la famosa riviera maya que es el hotel donde fue esta familia a pasar sus vacaciones dice solidaridad donde se ubica playa del calmen y parte de la famosa riviera maya ocupa dos primeros lugares de paz de prácticas delictivas violaciones sexuales y extorsiones es el municipio con la tasa más elevada de extorsión y si buscamos por aquí yo seguí buscando aquí esto es en él en el 2019 miren por acá vamos a darle aquí a la pantalla para que la vean bien aquí está líder en el delito de violación verdad el secuestro en coro registró una disminución de más de 55 contra los reportados en el 2019 pero de acuerdo a la reporta anual del 2020 sobre la incidencia delictiva en ese estado tiene que siguen número unos en el delito de la violación la vamos a buscar otra de las noticias en esto esto de marzo de marzo de este año vamos a ver por aquí aquí está miren la en donde estos son todos los los estados de allá los pueblos de 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 méxico verdad y qué pasa quinta la droga esa parte es se encuentra en el ranking de los 10 estados con mayor incidencia delictiva en el cuarto trimestre del 2020 siendo los delitos de robo a casa habitación y violaciones los que ocupan el primer lugar de acuerdo con el reporte del semáforo delictivo nacional bien vamos a buscar también por acá que las extorsiones son la orden del día en este en este lugar o sea que tanto delito de violaciones pues pueden ser parte de estas extorsiones que están haciendo en ese lugar también allá en el en el periódico de novedades quintana pero en en méxico pues dieron esta noticia vamos a ver por aquí aquí está los jóvenes padres de los turistas acusados de violación asegura que son inocentes los jóvenes provenientes de puerto rico fueron arrestados tras ser señalados por el delito de violación en playa del calme la dice playa del calme los padres de los jóvenes boricuas que fueron arrestados el fin de semana en la riviera maya y que están acusados de violar una menor de edad se encuentran en una situación muy complicada luis zapata padre de los puertorriqueños aseguró en una entrevista para normando en la mañana de notí 1630 que sus hijos son inocentes y no descarta que se trate de una modalidad de fraude de acuerdo con el tutor sus hijos se encontraban en el área del sport bar del hotel barceló la noche del pasado domingo y madrugada del lunes en esa área conocieron una mexicana que presuntamente estaba coqueteando con los jóvenes de 18 y 19 años de edad y que invitó a uno de ellos a su cuarto a las dos de la madrugada el sport barceló y el grupo se retiró del lugar fue cuando ocurrió el incidente donde la joven comenzó a gritar que dos puertorriqueños la habían violado cuenta el papá verdad hoy en una segunda entrevista que ocurrió hoy luis zapata aseguró que en las declaraciones de la carpeta hay muchas incondruencias ya que primero estaban acusando a sus hijos de violación y ahora cambiaron los cargos a agresión sexual que pasa vamos a ver un pedacito de esa entrevista que le hizo esta mañana normando valentín al papá de estos dos muchachos luis zapata vamos a verlo por aquí vamos a hacer a la capa que puedan escuchar vamos a escuchar esto pero la otra y nada pues estamos pendientes del caso estamos contactando a otros abogados pasa que esto es bien complicado o sea no dan mucha información entonces las declaraciones de supuestamente en la carpeta hay muchas incongruencias las declaraciones primero lo estaban acusando de violación ahora le bajaron el cargo a agresión sexual entonces en las declaraciones la joven describe los chicos con otra vestimenta que no es la que ellos tenían hay muchas cosas en el caso que no cuadran bien ok sin embargo ayer no desestimaron el caso y lo que hicieron fue que pautaron una segunda vista una segunda audiencia una segunda audiencia ok ¿qué te dice el abogado que está teniendo el caso de tus hijos? es que estamos un poquito el abogado pues no me da mucha información tampoco eso es porque ok allá en México estos muchachos el código penal es distinto al código penal estadounidense y acá en Puerto Rico estos muchachos allá pues ya son adultos para el sistema pero las muchas incongruencias que está teniendo este caso que la muchacha dice una cosa primero después dice otra los describe con una ropa primero después no sabe que ropa tenían y después de haber visto que esto que las extorsiones ahí es como si fuera este dulce como si fueran dulces dratti que están choreta esto levanta bandera que estos muchachos son inocentes entonces si le van a hacer esa vista estos muchachos van a estar todo el tiempo en la cárcel así que esto sería algo bien injusto para estos dos muchachos que hayan ¿verdad? caído en una extorsión en un fraude que estén perjudicándole la la vida a estos muchachos y máximo a su papá a su mamá que están allá también en país ajeno que no se que no conocen y tienen que estar pagando todo el tiempo una un hotel y ustedes saben que cuando uno va a a vacacionar pues uno tiene un budget para eso no es que uno sea millonario porque si uno fuera millonario pues que diantre pero pues la cosa está color de hormiga brava en este caso pero vamos a seguir eh pendiente a lo que pase porque creo para mí a lo que se ve y después que yo seguí averiguando esto parece una injusticia que le están haciendo a estos dos pobres muchachos así que déjenme su comentario porque ustedes son jueces y jurados de este canal así que nos vemos en el próximo video familia bye chau